Reflexionando, para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Dulce, amargo, lo hermoso de una rosa, lo doloroso de una de sus espinas cuando nos pincha. En esta vida, amigas, amigos, todo conlleva diversas situaciones que en muchas ocasiones son hasta totalmente anti, ¿cómo pudiéramos llamarle? Que se nos presentan de una manera contraria, contraria cuando son la misma esencia. La vida, la vida, nuestra vida que vivimos, nos presenta también ese tipo de situaciones ambiguas. Así es que, cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale a la vida que tienes mil y una razones para reír. Esa es, amigas, amigos, la esencia de tener una vida positiva, de tener una vida fuerte, firme, frente a las contrariedades que la propia vida nos va presentando. Así es que, pues ya lo saben, cuando la vida nos presente razones para llorar, hay que demostrarle a la vida que tenemos mil y una razones para sonreír. Amigas, amigos, sean felices.